Se le come al Lucas. ¿Está descansando? ¿Qué está haciendo? ¿Te da risa? Mira así. Es como un cerdo, pero es como... ¿Qué? Mira así como... Mira, se está levantando. Ahí se levantó, ahí se levantó. Película de Rey León. ¿Vale cómo se ve? Mira, está mintiendo ahí. Aquí están los caballitos. ¿Dónde están las cositas? Oye. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Despierta! ¡Despierta, jabalí! ¡Despierta, jabalí! ¡Pero, despierta! ¿Abas? No hablas, Vito, no hablas. Ya sacó todo el otro. Sí, hijo. ¡Vamos, sí!